Mi participación es darles un poquito más de contexto de cómo Avaya está evolucionando en una plataforma que es la bandera de nuestra solución para el segmento pequeño y mediano. Es nuestra solución estratégica que ha sido una solución que lleva más de 10 años de evolución en el mercado y en el mercado de Latinoamérica. Lleva un poquito más en otros mercados, pero definitivamente el que haya desarrollado más de 10 años en Latinoamérica con las características de infraestructura, de electricidad y de las necesidades de negocio realmente ya es una solución muy madura. Específicamente para lo que es la versión 10, Avaya está tomando la evolución a nivel de tecnología basado en tres elementos principales. Uno primero, darle respuesta a las diferentes tendencias del mercado, que es transformación digital, efectivamente, la forma de cómo los nuevos usuarios, las nuevas empresas colaboran con los diferentes canales de comunicación. Ya no solamente es voz, texto, que ha tomado bastante relevancia, video y todas las redes sociales. Y también nuestro modelo de negocio a través de nuestros socios comerciales de canales, cuál es el beneficio de tecnología que ellos van a aprovechar para poder hacer más negocio y agregar el valor a la cadena de valor, tanto del usuario final, nuestros socios de negocios y obviamente para Avaya y el mercado de Colombia. Entonces, prácticamente, la relevancia de tecnología en esta versión fundamentalmente ataca esas necesidades. En la parte de abordar las diferentes tendencias. Muchas de las nuevas facilidades de la versión R10, con miras a darle las herramientas a las empresas para abordar la transformación digital en las diferentes canales de comunicación. Voz, video, texto, pero ahora de una forma muy simple, utilizando protocolos de nueva generación, como es WebRTC. WebRTC es un protocolo que nació para ser utilizado en navegadores web browsers, en un client que no requiere de un sistema operativo o de instalar una aplicación, con lo cual se extiende las ventajas de este protocolo a muchos dispositivos, tanto computadoras personales, móviles, de diferentes sistemas operativos, ya sea Windows, Mac, Linux. Por eso, vamos más allá de las barreras de los usuarios estar casados con un tipo de dispositivo. Ahora prácticamente este dispositivo está disponible para todo dispositivo. Estamos con estas soluciones que utilizan los protocolos de nueva generación. Lo hacemos de una forma que agrega valor a la experiencia del usuario, reduce costos de implementación, reduce costos de mantenimiento, y le da una flexibilidad también a la parte de nuestros socios, hacer implementaciones realmente mucho más seguras y agregando la extensión a otras aplicaciones que ya están en la nube, como Google, como Microsoft, como Salesforce, que ya están en la nube y que los usuarios quieren también adaptarlas a su modelo de negocio. Esta solución, la versión 10, nos permite de forma ya nativa, sin costos adicionales, poder agregarle esa función. Otra de las ventajas de esta versión es en la protección de la solución para el usuario, para la empresa, y también dándole respuesta a las diferentes tendencias del mercado, en tener soluciones de seguridad. Normalmente hemos visto que como ha evolucionado la tecnología, también ha evolucionado la forma de cómo se efectúan las intrusiones no deseadas, los fraudes telefónicos. Anteriormente, para hacer un fraude, la tecnología de telefonía, teléfonos se ponían y podían hacer llamadas de larga distancia, que eran los fraudes telefónicos. Como ha evolucionado, la forma de hacer fraude ya no es hacer llamadas telefónicas solamente, es a través de las plataformas, introducirse a la red y ahí poder hacer cualquier tipo de análisis. Nuestras soluciones están totalmente protegidas. La versión 10 ha agregado un nivel adicional de protección, no solamente a nivel de plataforma, pero también a nivel de todos los protocolos de conectividad, para que cada uno de los elementos que se asocian a la solución, tengan el nivel de seguridad que se requiere, a nivel de protocolos interpretados con certificados. Lo cual permite, no solamente protegerlo del ecosistema del usuario, que le permita al socio de negocio que hace soporte, mantenimiento, administración, dárselo de una forma segura, sin poner hoyos. Y también, dado que la tendencia es ir a la nube, donde las soluciones se tienen que implementar atravesando una nube que muchas veces no se tiene el control, cuando están cifradas prácticamente se mitiga el uso de que puedan estar en riesgo. Porque parte de las nuevas facilidades y ventajas tecnológicas de la versión 10 es que estamos preparando ya una solución que está madura en el mercado de que se instalara on-premise, que es la misma experiencia de tecnología, pero ahora disponible para la nube. ¡Gracias!